Que alegre va María, caminando por la ciudad, Platicando a su niño va, a su niño, que pronto vendrá, Que alegre va María, y que tierno es su caminar, ¡Viva Nuestra Señora de Copopas! ¡Que viva Nuestra Gerana! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Patrona de la persona! ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Qué orgullosa eso haría cuando ve su figura reflejada en un cristal! ¡Qué orgullosa eso haría cuando ve su figura reflejada en un cristal! ¡Qué orgullosa eso haría cuando ve su figura reflejada en un cristal! La vida infantil, que alegre Juarez!! En sus ojos no hay soledad, la compañía su amor maternal. ¡Qué feliz ciudad Es fanquática! María, María, todo es mi vida, en María, en sus pies, en sus manos, y el mundo de la figura de María, María, aquí el mundo de la vida, y tu hermosoБid, María, en las guías, en sus manos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sangrizo el rey! ¡Gracias! 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 ¡Oh María, Madre mía! ¡Oh consuelo de borrar! ¡Bravo! ¡Aparme y llevadme a la patria que desea! ¡Aparme y llevadme a la patria que desea! ¡Aparme y llevadme a la patria que desea! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen del Cielo! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen del Cielo! ¡Que viva la Virgen del Cielo! ¡Viva 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 la Virgen del Cielo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el ampego, Nuestra Señora de Tampopa! Soy tomada, me acerco a tu morada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me acerco a tu morada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Soy tomada, me refugio tu palabra, en ti estoy confiada. Santa María, Madre de Dios, ruega a todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!